Soy Julia del Río, soy la directora de 100% Natural y hoy estamos aquí presentando una serie de productos de nuestra empresa. Nosotros nos distinguimos especialmente por productos de alta calidad, con estudios clínicos y con una efectividad muy alta. Hoy queremos presentar sobre todo una línea que llamamos Resilience, se llama así porque lo que hace es aumentar la resiliencia. La resiliencia es esa necesidad de copar con todas las situaciones que hoy en día tenemos de estrés, de falta de sueño, falta de energía y espero que todo el mundo pueda captar la importancia hoy en día de productos como estos. Resilience